¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Poderosas al Aire de Gen. Primero, como siempre les digo, si están viendo el programa desde sus casas, bueno, están en casa y eso está buenísimo porque hay que cuidarse más que nunca. Estamos en una nueva edición, una nueva noche para compartir, una nueva historia para conocer, una nueva mujer para descubrir. Ya muchas personas seguramente la conocen, escucharon su historia y conocieron algo porque realmente se volvió una noticia, por suerte, recurrente, casi casi que una viral en estos últimos tiempos y es un reconocimiento que se recontra merece. Por eso está hoy en la edición de Poderosas. Ya comunicate con nosotros a través de redes sociales, arroba Somos Gen con el hashtag Poderosas. Soy Marile Unger, para mí es un verdadero placer poder acompañarte y por supuesto celebrar con vos las historias de grandiosas mujeres paraguayas. En este caso, una mujer paraguaya que la está rompiendo en otro país y está siendo una pionera en lo que hace, pero para eso tenemos el Identikit que va acá. Angélica Dennis, licenciada en Administración de Empresas y Máster en Marketing Digital. Es una de las miles de compatriotas que viajaron al exterior buscando mejores oportunidades. Ella estudió la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su afán de seguir creciendo la llevó a estudiar Investigación de Mercado y también estudió un máster en Marketing Digital. Angélica ingresó a la Escuela Ferroviaria con una duración de dos años. Terminando el curso, aprobó la oposición y comenzó a trabajar nada más y nada menos que en Renfe, en Madrid, convirtiéndose así en la primera mujer paraguaya en manejar un tren. Le damos la bienvenida a Poderosas Angélica Dennis. Pero qué maravilla, desde Paraguay para el mundo hasta España. Hola Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches Marilé, encantada de estar en tu programa. Bueno, escuchaste tu Identikit, escuchaste tu currículum, un poquito de tu historia resumida para que la gente, bueno, pueda conocerte ya un poquito más y después hacemos nosotras un, ¿cómo se dice? Un, vamos a sumergirnos más todavía en lo que estás haciendo que es realmente espectacular. Me ha emocionado, la verdad. Ay, en serio me decís. A nosotras también nos emociona siempre que escribimos las historias y decimos, pucha, ¿cuánto han logrado estas mujeres? ¿Por qué te emociona conocer tu historia o escuchar tu historia de esta manera, Angélica? Me emociona porque sé que cuando salí de ahí, pues salí con mucho, con muchos sacrificios, salí con una esperanza y que haya logrado eso, pues me satisface. Y espero que pueda ayudar a esos niños pequeños, a esas niñas pequeñas que tengan una ilusión y a las mujeres que muchas veces estamos en un sector que no nos consideran casi para nada y que haya salido adelante, pues la verdad me emociona. Y espero que sea como un ejemplo para que todos puedan lograr por sus objetivos y sus sueños. Vos sabés qué, me emociona que te emocione y te voy a contar algo. Cuando hace un par de semanas te habíamos entrevistado para Residentas, también al aire de Gen, estábamos al aire y dijiste esto con lo que acabas de abrir nuestro programa, ¿verdad? Que tu historia sirva de inspiración para niñas, para niños, para adolescentes y para tantas personas que nos están viendo en esta noche. Y que digan, sí se puede, claro, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y tu historia también significa mucha renuncia. Pero hoy en día sos la primera mujer paraguaya conductora de trenes. Tu historia es realmente tremenda, maravillosa, recontrapoderosa y por eso vamos a remontarnos hacia atrás. ¿Te parece hace cuántos años que ya vos no vivís en Paraguay y decidiste ir a buscar nuevos rumbos al viejo continente? Pues en total llevo 16 años en España. Me vine con 16 añitos. A ver, mi tía me ofreció para venirme a España, ella estaba viviendo aquí en Valencia y entonces decidí ver, como estaba yo estudiando en Asunción, en la Universidad Nacional de Asunción, pues dije, pues me voy a tomar de valor y me voy a ir a España y voy a intentar suerte. Y ha sido la mejor decisión creo que he tomado porque gracias a eso que he venido he podido terminar aquí mis estudios y mira, y ahora soy maquinista y ha sido una de las mejores cosas que he podido hacer. Realmente tu historia es atrapante. Maquinista de un tren, o sea, nosotras habíamos hablado, yo te decía en Residentas, maquinista de un tren y vos contás y tu oficina es móvil y te paseas por un montón de lugares maravillosos gracias al tren, pero inimaginable hubiese sido para vos estar en Paraguay y cumplir este sueño que hoy te diste cuenta que verdaderamente era esto lo que siempre quisiste hacer. Sí, a ver, yo siempre he tenido la ilusión de estudiar en el extranjero y en Paraguay pues he tenido muy pocas posibilidades, pero gracias a que mis padres también siempre me han ayudado y siempre me han apoyado en todos, pues he podido salir de ahí, venirme aquí y he aprovechado mi oportunidad y claro, nunca pensé ni jamás pensé ser maquinista, la verdad fue una casualidad en mi vida y mira, al principio pues la verdad me costó porque son muchas cosas, tienes que aprender muchas cosas, pero por suerte lo decidí hacer y ahora pues estoy súper contenta y la verdad estoy agradecida también por toda la gente que me ha ayudado, que me ha apoyado, como mis compañeros, mis profesores, la verdad que no me he sentido sola en ningún momento. Estamos viendo imágenes tuyas y realmente estás en el futuro, para nosotros y nosotras como paraguayos y paraguayas, es inimaginable pensar, verdad, algo así lastimosamente, verdad, en nuestro país nosotros no tenemos trenes, teníamos, pero después dejamos de tener, fuimos los primeros en tener trenes y después, bueno, olvídalo, ya la historia la sabemos, no tenemos trenes y nuestro servicio de transporte público es pésimo, pero hoy en día vos, una paraguaya está conduciendo un tren, está siendo una maquinista y estamos viendo imágenes de lo que son tus trayectos, contanos qué es lo que estamos viendo y lo que vivís día a día, un día normal en tu vida. Pues un día normal en mi vida es, depende del turno que me toque, o voy por las mañanas, o voy por la tarde, o voy por la noche, y en ese caso, por ejemplo, pues estoy de mañanas, y hoy, por ejemplo, he ido por la R1, que es por la zona de la playa, que es súper bonita, y bueno, tengo mi turno, pues depende del turno, pues hay veces que trabajo más y otras menos, hay otras que duran cinco horas, seis horas, la máxima de conducción son cinco horas y media, y también tengo mi descanso, y así que bien, y ya luego por la tarde libre, y si me toca por la tarde, pues es más o menos parecido, y cuando son las dormidas, que las dormidas son que vas de un sitio a otro, llevas el último tren y luego te traes el primero al día siguiente, te vas, te duermes, llegas al sitio, apagas la unidad, te llevan al hotel, luego te traen otra vez del día siguiente al hotel, del hotel a la estación, y ya está. Es una maravilla lo que estás contando, y vos nos contabas también al aire de residentes en aquel momento que te hicimos la entrevista, de que vos vivías un poco un sueño, porque pasabas por playas, por montañas, acá estamos viendo justamente imágenes de nieve, o sea, transitás un montón de paisajes todos los días, y como vos también nos contabas, eso iba a ser inimaginable para vos si vos seguías en Paraguay. Totalmente, es una pena que en Paraguay pues no existan estas cosas, yo creo que sí, a ver si nuestros políticos animan y hacen una inversión como tiene que ser, yo creo que tienen que empezar con la educación desde el principio y luego ir invirtiendo más en algo que sería para nuestro país algo increíble, estaríamos por ejemplo de Ciudad del Este, de Asunción o de Encarnación Asunción, pues en dos horas, y eso sería un avance increíble. Y además que cuando hablamos de trenes, hablamos de muchísima más seguridad de que gente que vaya viajando en el vehículo, o sea, hay gente que va, imagínate vos sos la maquinista, y contale a la gente a cuántas personas vos le podés llevar en un tren, digamos, o sea, cuántas personas van y vos estás manejando en tu oficina móvil, porque es eso lo que es tu ofi, tu oficina móvil, que te lleva como de paseo a vos también, pero cuántas personas van ahí y en ese trayecto pueden estar descansando, pueden estar leyendo un libro, viendo alguna serie en Netflix, y después llegan a destino tranquilos y tranquilas sabiendo de que vos estuviste manejando todo el tiempo. Totalmente, para mí es una satisfacción, y más también me he dado cuenta en la pandemia porque he tenido que llevar a muchos médicos, enfermeros, a gente que trabaja en los supermercados, de gente que era esencial en el tema este, y lo bueno es llevar a esa gente, además todos los días pues estoy moviendo a personas, yo llevo pues, puedo llevar hasta 2.000 personas en uno de los vehículos que se llama el buque, así que pues me siento muy satisfecha, y además lo que más me gusta de mi trabajo es eso, que es una oficina móvil, que puedo estar pues en la montaña, en la playa, me paseo, me distraigo, y eso la verdad que es un lujo. La imagen que estamos viendo ahora a mí me re impacta, porque parece que estás medio en la NASA, pero muy relajada, muy relajada manejando ella el tren ahí, y yo te había preguntado si tenés copiloto, no sé cómo se dice, y no sé, ¿tenés o no alguien que te acompaña en ese trayecto ahí, en esa cúpula, en esa oficina? No, la verdad que no, el tren lo llevamos solo nosotros, y siempre nos acompañan los interventores, pero los interventores son los que van revisando los billetes, si la gente lo ha comprado o no, pero esos pasan trayectos largos, por ejemplo, en la R3, esa que ves que es de nieve, que vamos hasta la Curve de Calor, que es Francia. ¡Qué maravilla! Y para agotar a la gente, ¿cómo me dijiste que los que van a controlar, si pagaste tu pasaje, ¿cómo es que se llamaban los interventores? Interventores. Claro, ellos controlan si es que se pagó o no se pagó, no más, pero no es que controlan tu trabajo, tu trabajo están tranquilos ellos. No, no, mi trabajo, el tren, yo soy la jefa de mi tren, y yo soy la que tengo que llevarlo todo. No, me encanta, la capitana de la vida, ahí está, o sea, la capitana de ese tren es ella, me encanta, la maquinista, y es un trabajo realmente tan, pero tan atípico cuando hablamos de mujeres, por eso yo le dije a la producción, tenemos que tenerle a ella en poderosa, porque verdaderamente tu historia es tremenda, es re poderosa, y vos también sos, porque contás con mucha aliviandad todo esto, pero vos tuviste un trayecto en tu vida realmente muy diverso, muy largo, así, así, con muchos paisajes, como los que ves todos los días, así también fue tu trayecto para llegar hasta ser esto, que sos la primera mujer paraguaya maquinista de un tren. Sí, la verdad que me costó muchísimo, porque desde pequeña he tenido muy pocas posibilidades, nunca ni pensé si iba a poder ir a estudiar a la universidad, la verdad, pero gracias a mis padres que se esforzaron mucho, y a mi abuelita que me ayudaron, y pude sacar buenas calificaciones y poder lograr esto, luego pues al venirme aquí tampoco fue fácil, porque aquí también tenía que trabajar, tenía que estudiar, aquí me hicieron muchas pruebas, tenía que aprender muchas cosas, vamos, que no tenía tiempo para nada, pero al final he logrado mi objetivo, y por eso siempre pienso, me gusta mucho la frase esta, soy el capitán de mi alma, el alma de mi destino, y que eso me encanta, porque si uno quiere, puede, nada, es imposible. Sí, y realmente también vos decías, sin duda alguna, que si uno quiere, puede, pero también se tienen que dar las oportunidades, y a vos, como bien decías, y muchas veces lo repetiste, tu papá y tu mamá te dieron la chance de que puedas viajar, tu tía te hizo el ofrecimiento para que vayas, esas fueron oportunidades que vos también tomaste, y a partir de ahí ya vino el trabajo tuyo, digamos, ¿verdad? Comenzar a mostrar que valía la pena ese esfuerzo, esa inversión del pasaje, esa inversión de la tía, decirte, vení, quédate conmigo, ¿y cuánto tiempo viviste con tu tía, seguís viviendo con ella? ¿Cómo arrancó, digamos, tu vida en España? Pues, la verdad, con mi tía solo estuve tres meses, y ya luego yo me independicé, porque a mí me gusta, pues, ya me fui a vivir con unas amigas, y ya luego me fui a vivir con otras amigas, ya me fui a vivir sola, y mi tía, pues, se murió hace ya cuatro años, que se murió mi tía, y al final, pues, mi prima también estaba, pero mi prima también se volvió a Paraguay, y yo soy la única que estoy aquí. O sea que de tu familia, en inicio, sos ya la única de tu familia que de haberse ido por necesidad, digamos, a España a buscar nuevos horizontes, sos la única que queda ahí. Soy la única, sí. Y te quedaste como maquinista de tren, nada más y nada menos. Sí, he podido lograr mi trabajo seguro para toda la vida, que eso es algo muy difícil de lograr, lo demás en el extranjero, pero gracias a eso, pues, ya estoy bien, y estoy tranquila, y lo que hago ahora es, pues, disfrutar de mi vida, con mis amigos, viajar, y luego, cuando puedo, pues, siempre estoy ahí en Paraguay, en mi pueblo, en Barrero. Justo te iba a preguntar de dónde sos acá en Paraguay, de Barrero. Mirana, un poco de Barrero para el mundo, me encanta. Y qué te, bueno, en el próximo vlog que vamos a hablar de eso, porque tenemos que hacer una pausa ahora, pero en el próximo vlog que vamos a hablar un poco de el Tejagaú, si te agarra, no te agarra, cómo te agarró, y también cómo has vivido la pandemia, porque a todos y a todas nos ha pegado de una manera completamente distinta. Estoy muy emocionada de estar con vos, Angélica, de verdad, te agradezco tanto que hayas aceptado esta invitación, sos una poderosa, y esta, tu historia es tremenda. Una mujer paraguaya, conductora de trenes, nada más y nada menos aquí en la historia que vamos a contar, y seguimos desarrollando esta noche. Así que, dame un ratito, tenemos que hacer un corte, pero enseguida volvemos al aire de Poderosas, aquí, por Gen. Seguimos al aire de Gen, al aire de Poderosas, y hoy estamos con una poderosa paraguaya, pero internacional. Ella está en España, estamos hablando con Angélica Dennis, es realmente impresionante, esa historia es la primera mujer paraguaya maquinista de un tren, y una de las pocas también mujeres que son maquinistas de trenes en España. Hablame un poquito de eso, Angélica, que ya estamos de vuelta con vos. Sí, en España solamente representamos el 10%, realmente sigue siendo un trabajo de hombres, pero bueno, creo que poco a poco va avanzando, y también, a ver, espero que se incorporen más mujeres y también mujeres extranjeras. No, y por eso te digo que todavía es más increíble tu historia, porque para nosotros, obviamente que es tremendo, o sea, la primera mujer paraguaya conductora de trenes, y nosotros no tenemos ni trenes, ¿verdad? Pero vos me contaste, y ahora volviste a remarcar, que solamente el 10% de los maquinistas, y las maquinistas son mujeres, es un número súper chico todavía, y en ese número tan pequeño, ahí estás vos siendo parte de ese número, que realmente obvio, que es alentador, porque abre puertas a que otras mujeres también puedan hacer esto, que bueno, como bien decías, siempre se tuvo más como un trabajo de hombres. ¿Y qué es lo que hablan con tus compañeras de trabajo, o si tienen algún grupo de WhatsApp, algún denominador común, algo que digan así, cuando pasa esto, no sé, nos da risa, o algo que les dio un susto, o le invitan a otras mujeres, tal vez, a que se metan a este rubro, digamos. Sí, tenemos pues un grupo de WhatsApp, nos ayudamos bastante, la verdad, siempre estamos comentando los cambios, lo que sucede, de todo, además tenemos otro grupo que le llamamos Urgencias, tenemos varios grupos donde la verdad nos ayudamos todos, y los chicos también la verdad nos ayudan bastante, así que la verdad que casi yo ni lo noto, pero sí que la verdad que me gustaría que las mujeres se animasen más a hacer trabajos, que solamente se piensa que son de mujeres, que nosotros también podemos, y bastante. Totalmente, y contanos justamente cómo empieza esto, porque vos tenés un par de carreras en el medio, sos administradora de empresas, además de eso también te recibiste de marketing digital, pero después nace tu amor por ser maquinista de un tren, ¿cómo llegaste hasta ese lugar? Pues la verdad fue algo casual, porque yo estaba en un grupo de amigos, y uno de ellos pues es maquinista y me lo comentó, me dijo, ahora se van a jubilar un montón de gente, a ver si te animas, te va a gustar, es un trabajo seguro, y yo al principio era reacia, la verdad, porque claro, yo siempre lo veía como algo súper grande, súper de otro planeta, y yo no me veía, la verdad, me entró un poco de miedo, pero luego cuando ya me presenté a la escuela ferroviaria, y aprobé, y ya cuando estaba adentro, pues también empecé a dudar un poco, porque eran muchas cosas, muchas pruebas, te lo controlan todo, y al final pues, por suerte, ya empezó luego a gustarme, cuando me empezó a gustarme más realmente, es cuando empecé a llevar el tren, cuando yo llevaba el tren, cuando manejaba el tren, es cuando a mí realmente me ganó, y ya a partir de ahí ya no pude parar. Qué maravilla, y hace cuánto que estás ya manejando el tren, manejando el tren maquinista, en sí hace cuánto que sos? Maquinista, maquinista dos años, pero llevo en total cuatro años, porque entre el curso, y todo en el curso, pues llevas la mitad de teoría, y la otra mitad es todo práctica, así que llevo ya como tres años conduciendo. Qué maravilla, y lo que te iba a preguntar, tiene que ver con eso que me estabas diciendo, bueno, el estudio, o sea, no es fácil ingresar, no es fácil también, bueno, obviamente, lograrlo, pasar la prueba, y qué fue, digamos, algo que dijiste, pucha, esto es muy difícil, vamos a ver cómo lo supero, algo que recuerdes, y que digas que de la prueba, que te costó mucho, y que ahora te reís de eso, digamos. Ya, y lo más difícil para mí era, el material, todo lo que sea, el material diésel, y el tema, todo del tren, toda la ingeniería que lleva eso, todo lo que sea frenos, todo eso, pues es como muy abstracto para mí, claro, yo todo eso nunca lo había dado, y claro, me costó, me costó bastante, pero luego ya, pues ya fui entendiendo, poco a poco, poco a poco, y ya, pero es que siempre era, siempre todas las pruebas, porque un día tenías que aprender una cosa, otro día tenías que ir con el tren, aprender otra cosa, es que tienes que saber casi, más o menos, de todo, luego las pruebas también, son difíciles, no son fáciles, y claro, tienes que estar muy atenta, tienes que estudiar mucho, y claro, era como una presión, y luego, que te estén ahí observando, cómo llevas el tren, que te hagan pruebas todo el rato, que te hagan preguntas, pues la verdad, a veces pues, estás ahí, tienes que tener, o sea, no te tienes que poner nervioso para nada, si ellos ven que tú te pones nervioso, o que no vas a poder, pues te pueden ver incapaz de llevar un tren. Angélica, vos te, hablas guaraní, hablas guaraní, me viene una palabra que te quiero preguntar, cuando agarraste por primera vez, no se dice timón, ¿cómo se dice? No sé, el volante, el timón, ¿cuál es la palabra correcta de, cuando vas a conducir? Regulador, se llama regulador. El regulador, cuando agarraste, gracias por, aprendí algo con vos ahora, ayetá, vos hablabas guaraní, así que podemos hablar así, ayetá, se gusta intervir la guaraní. Me encanta, cortamos las orejas, para la gente que no lo sepa, por ahí dijimos eso, ¿verdad? Ayetá, aprendí algo, ¿verdad? Cuando agarraste el regulador, no te agarró, pero un crin, y nos dijiste, socorro, madre mía, ¿verdad? ¿Qué pico es lo que estoy haciendo acá? ¿Socorro, madre mía, ¿verdad? Yo dije, de las orejas, muy opicos, yo he malas, ¿qué? Dios, está buena, apobrada, que nada, cuando la gente va a llamar, va a hacer eso. Dependen todo de mí, estos locos, dijiste vos, ¿verdad? Dios mío, ¿dónde vine a meterme? Porque yo estoy viendo las imágenes, y vos contás, bueno, con mucha aliviandad la historia, pero yo veo las imágenes, y me da todo, taquicardia, me da todo un pirín, no sé, algo se me mueve todo, ¿entendés? Y yo digo, la primera vez que te habrás puesto ahí, se te habrá movido algo, claro, habrá dicho, hija de mil, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿verdad? Sí, la primera vez, pero luego la segunda vez, donde más nerviosa está, y te quieren morir directamente, es el primer día que vas sola. Me imagino, ¿y te acuerdas ese día? ¿Te acuerdas la fecha? ¿Te acuerdas el día, algo particular que haya pasado ese día? Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, porque hice una dormida, y me fui a un sitio que se llama Sanceloni, y justo cuando llegué a una estación, hubo una pelea, y me tiraron de todos los aparatos de alarma del tren, era mi último, era mi último tren, tuve que llamar a la de seguridad, para ir a reponer todo eso, porque si no, el tren no va, no funciona, y claro, madre mía, un estrés que tenía, pero, pero bien. Ah, ¿y cuántos años tenías la primera vez que manejaste solita el tren? Pues, creo que tenía, creo que tenía esto, 32, 34, algo así tenía. No, de re joven, o sea, imagínate, pero son, y ahí ya te llevabas más o menos 2 mil personas en ese momento, sí, porque hace un buen tiempo, atrás no había pandemia cuando eso. Sí, sí, imagínate, imagínate, pues, encima a mí me tocó toda la ciudad, es grande, no me tocó el más pequeñito que es de España, me tocó Madrid, y luego a Barcelona, que son las más grandes. Pero qué creída, muy creída de tu parte, de Madrid y Barcelona, luego de entrada ya, por lo visto que te tuvieron confianza, te tuvieron confianza de verdad, hiciste un buen trabajo antes de ingresar. Bueno, madre mía, yo cuando en Madrid, que tenía que pasar por Atocha, que Atocha era la estación más grande de toda España, y claro, veía a toda la gente que estaba en el andén, y que me estaba todo mirando, y yo con el tren que tenía que hacerlo bien. Que te estaba esperando a vos, que te estaba esperando a vos, vos entrabas ahí en la estación de tren, y te estabas esperando a vos, ellos ni sabían, pero vos decías, pucha, toda esta gente se va a subir a mi tren ahora. Y además, todo mirándote, además, siendo una chica, todo, vamos, que es una presión, el doble, y luego encima, que siempre iba contigo algún profesor, algún formador, mirándote, observándote, si lo hacías bien, si parabas bien, eso es el momento, nada, él la llamó a papá, pero no la llamó a papá. No, hay todo, hay lo que es chuchupá, lo que va a haber, todo chuchupá, lo que va a haber, ¿verdad? Bueno, de verdad, me parece genial lo que contás, porque después te quiero preguntar algo, ¿alguna vez alguien, por ejemplo, te dijo, ¿me puedo sacar una foto con vos, porque nunca vi una maquinista mujer, por ejemplo? Sí, a ver, me pasó con unos brasileños, unos brasileños que me pidieron, pero siempre, siempre se sorprende cuando me dice, ay, ah, son maquinistas, en plan, se quedan así como sorprendidos, porque en plan, ah, pues no parece, parece que no, que eres, yo que sé, modelo, otra cosa, digo, no, no soy maquinista. Soy una maquinista modelo, claro, soy una maquinista modelo, eso es lo que soy, soy espléndida en lo que hago, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando hace rato y decías, sos de barrero, tenés picote ya, le extrañás a Paraguay, ¿hace cuánto viniste la última vez? Pues la verdad estuve el mes pasado, y por eso ahora estoy bastante contenta, porque es esta jaula chipaja. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto de Barrero! Olvídate, la capital de la chipa, ¡qué gusto! Te mimaste un montón, entonces, en el medio de tanto pasar también con la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo transitaste los tiempos durísimos que vivió España en medio de la pandemia? Hoy a nuestro país, lastimosamente, nos está pasando también esto, ¿verdad? La pandemia golpea al mundo entero, nosotros veíamos qué pasaba en Europa, España, Italia, y hoy, lastimosamente, estamos siendo nosotros los golpeados terriblemente por la pandemia. ¿Cómo viviste esos tiempos vos? Pues la verdad, tengo que agradecer que tengo este trabajo, porque la pandemia no lo sentí para nada, porque tuve que salir yo sin trabajar, y el hecho de salir y poder distraerme con el tren, pues fue lo mejor que me pudo pasar. O sea, ah, porque, ahí todo el rato es cerrada. Y sí, tuviste la oportunidad de tener, digamos, una rutina, y también lo que habías comentado hace rato, que te sentías útil también, en medio de la pandemia, sentirse útil, habrá sido muy importante para tu autoestima, para tu, y sí, porque vos llevabas, como bien decías, a la gente que nunca dejó de trabajar, y que, obviamente, eran los héroes y heroínas, y siguen siendo, estamos hablando médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todo el personal de blanco, también aquellas personas que hicieron funcionar todo el sistema, para que no decae, para que la gente pueda recibir comida, los supermercados, las personas que trabajan en farmacias, o sea, vos también eras parte esencial, para que todo siga funcionando, en medio de la pandemia, y eso sin duda, que te habrá llenado también de orgullo. La verdad que sí, me sentía súper orgullosa, porque, claro, en la situación que estábamos, y poder dar mi granito de arena, pues, para mí, la verdad que fue muy importante, y la verdad que me gustó bastante. La verdad que debe ser muy duro también, y bueno, y hoy, ¿cómo te sentís mirando desde allá? Ustedes un poco ya más libres en España, digamos, pero viendo cómo está Paraguay, ¿qué te pasa por la cabeza? Pues la verdad que me da mucha pena como está Paraguay, lo mal gestionado que está aquello, la gente que está muriendo, que no hay conciencia de nada, porque cuando fui lo vi, y es una pena cómo está nuestro país, ojalá que algún día suban gobernantes que puedan llevar bien nuestro país y que la cosa mejore y que existan infraestructuras, que haya mucha educación, que eso es muy importante, para que mucha gente, porque yo sé que en Paraguay hay mucha gente que es súper inteligente, que es súper, que se esfuerza un montón, pero no tiene ninguna posibilidad, ojalá que existan más becas, para que puedan salir a estudiar, vamos, ojalá que cambien muchas cosas, pero es que veo que va todo muy, va todo muy lento, va todo muy complicado, y justamente lo que vos decías, que más personas tengan oportunidad de educarse y de estudiar, que como vos bien decías hace rato, el que quiere puede, es cierto, yo estoy de acuerdo con vos en esa, pero creo que vos también le sumaste la otra parte ahora, diciendo que cuando hay oportunidades, el que quiere puede, acá faltan oportunidades, vos saliste a buscar la tuya, tu familia te dio la oportunidad de salir a buscar la tuya, y creo que eso es lo que falta en nuestro país, verán más oportunidades para todos y para todas, para que podamos salir adelante, verdaderamente como nación. Totalmente, y veo que eso hasta ahora no hay ninguna, yo me acuerdo en mi época, no recibí ninguna ayuda, ninguna, y a mí yo me pasaba estudiando, ayudando a mi mamá con mis hermanos, hacía mis trabajitos, porque me acuerdo mi primer trabajito fue, que le dije a mamá, tenía creo que cinco o seis años, le dije mamá, preparame un poco de esto, de empanada, y voy a ir a venderlo, y claro, porque yo sabía que eso me iba a ayudar, pero para comprarme algo en mi recreo, en mis cosas, y yo veo que hasta ahora, hay un montón de niños, que sí que quieren estudiar, pero veo que hasta ahora, sigue siendo todo como muy lento, es como que en eso es lo que menos se invierte, luego crecen con una, no pensando ya en ser alguien, sino que siempre es como una misma estructura, en plan, pues casar, tener hijos, y todo, pero algunos no tienen ninguna profesión, y claro, eso debería ir cambiando. Hay que romper con el círculo de la pobreza, dicen muchas frases de economistas muy reconocidos, se habla de eso, romper el círculo de la pobreza, romper ese círculo de pocas oportunidades, que sí tengamos oportunidades todas las personas, y principalmente me emociona a mí cuando hablas de las niñas y de los niños, de que sí tengan oportunidades, y vos eras una nena, como bien decías, yo hacía todo bien, o sea, yo estudiaba, ya trabajaba de nena, me esforzaba, tenía lindas notas, pero nunca me dieron la oportunidad, tuve que salir de mi país, y eso es súper doloroso, pero es la historia tuya, y es la historia de miles de paraguayos y paraguayas, que están repartidos por todo el planeta, nos enorgullecen sí, pero hubiese sido hermoso, que no tuvieran que salir de su nación para poder triunfar. Angélica, tenemos que hacer un corte de vuelta, enseguida vamos a volver, y vamos a seguir ahondando en tu vida, que es realmente maravillosa, así que gracias de verdad por tu tiempo, y quédense con nosotros, porque enseguida volvemos al aire de Gen. Seguimos al aire de poderosas, al aire de Gen, estamos con una poderosa nuestra, paraguaya TET, que ha triunfado, nada más y nada menos que en España, es maquinista en España, y estamos con una historia realmente maravillosa, de sacrificio, de valía, de generar mucha, mucha admiración, en todas las personas que conocemos su historia, es una paraguaya destacada, sin duda alguna, ella es Angélica Deniz, es de Barrero, de Barrero para el mundo, ahí está con nosotros, Angélica justamente, Angélica, te iba a preguntar, porque estábamos hablando de la pandemia hace rato, en el bloque anterior, y quería preguntarte nomás, ¿qué viste acá en Paraguay, que te llamó mucho la atención, y dijiste, Dios mío, estamos en medio de una pandemia, y tal cosa están haciendo todavía, cosa que te haya llamado poderosamente la atención? Lo que me llamó mala atención fue, y me dio mucha pena, vi que había muchos niños desfavorecidos, que estaban por en la calle, porque claro, tienen que salirse a vender para comer, y estaban pues sin mascarilla, con la mano sucia, los pobres niños, y eso me dio mucha pena, muchísima pena, es como que dije, no sé, es como que dije, me encantaría cambiar todo esto, fue una de las cosas que más, es que yo como tengo con los niños, porque creo que los niños son, para mí, te pueden aportar tanto, pues la verdad fue lo que más pena me dio, y más me sorprendió. La verdad que es muy doloroso, lo que vos decís, es muy doloroso, es muy doloroso ver niños y niñas, adolescentes también, y muchas mujeres en las calles, porque como hoy decís, la pandemia está, pero el hambre también no espera, el hambre no espera, y hay gente que necesita salir, porque si no, no va a comer, te iba a preguntar, si de por ahí, viste algún acto medio de irresponsabilidad, que por ahí decías, los perros, en serio, en medio de una pandemia, están haciendo esto, viste algo así, que te llamó la atención, y dijiste, esto por ejemplo, pueden evitar, verdad, si de repente, alguna que otra irresponsabilidad, por ahí de la gente, o que la gente no magnifica la pandemia, tal vez. Sí, yo por ejemplo, que me di cuenta, que la gente pues, va a casa, a ver a su familiar, a su otro familiar, sin ninguna medida, sin ningún, sabe, sin nada, y creo que yo creo que eso se debería de evitar, si lo más importante, es estar en tu casa, y si tienes que salir para comer, pues sal, pero nada más, se tienen que olvidar de las visitas, de esto, vamos a hacer fiestas aquí, fiestas allá, eso no tiene que ser así, si hay un confinamiento, tiene que haber un confinamiento, si no se cumplen las reglas, pues eso va a seguir así, porque no sirve de nada, además también tener el confinamiento, y la gente pues, va a escondida a la casa de esta, a la casa del amigo, a la casa de la abuela, eso no puede ser. Sí, realmente, lo que dicen los médicos y médicas, también es que bueno, que la gente se relaja mucho, cuando se encuentra con sus familiares, ¿verdad? Te iba a preguntar, perdón si te pregunto esto, vos ya te vacunaste, llegaste a acceder a la vacunación, Angélica, estando en España. Aún no, pero me toca ahora, creo que a finales de junio me toca. Ay, qué maravilla, qué emoción, compartí en todas tus redes sociales, porque emociona mucho, cuando compatriotas, se van vacunando, en los distintos lugares del mundo, y ojalá que nos siga llegando, y que sigan llegando más vacunas, también aquí, a nuestro país. Bueno, Angélica, te quería también consultar, vos habías hablado, en Residentas, cuando te había entrevistado, y te pregunté también yo, vos habías hablado acerca de tu abuela, cuál fue la primera impresión de tu abuela, cuando vos le dijiste, ¿sabes que voy a ser maquinista de un tren? Y tu abuela te dijo algo que me llamó mucho la atención, si le querés contar a la gente que nos está viendo. Y también te trató un poco de, está medio tarobado, ¿verdad? Para hacer lo que estás haciendo, ¿verdad? Digo, algo medio, qué loco es esto que estás haciendo, porque claro, ¿cómo dimensionas? No tenemos trenes acá, no hay algo con qué comparar directamente, digamos. Sí, a ver, es difícil, porque la gente le dijo, le digo esto, y al principio como que se reían un poco en plan, ¿sabes? En plan, y luego también vi en muchas redes sociales, cuando empecé a salir, cuando me subí a los periódicos, salí a los periódicos, a la televisión, muchos decían que seguramente yo tenía un novio maquinista, y que salía en las fotos solamente, ¿sabes? Qué terrible, qué terrible, como desmeritando tu trabajo, diciendo, no, Keppio, seguramente es re bola, ella sube nomás la foto para hacerse, para dar la foto para el Instagram, pero en realidad es un novio, porque más o menos diciendo que una mujer no puede hacer tu trabajo, creo que, eso es re machista, y qué grave, Sí, lo triste es que lo dice una mujer, ¿sabes? Si lo dice un hombre, pues dice, pero es que lo dice una mujer, y claro, yo digo, madre mía, yo, a ver, yo no es que no quiero ningún beneficio económico, no quiero nada, yo lo único que creo que sirva como ejemplo, ya que nuestro país no tiene posibilidades casi en nada, y quiero hacer ver a las personas que si quieren pueden lograr sus objetivos, pero que lleva a esos muchos sacrificios, y claro, por eso me parece muy gracioso ese comentario. No, y terrible además, porque es como que desacredita el hecho de que hagas tu trabajo solamente porque tu trabajo es masculino, no lo hago entre comillas, ¿verdad? Históricamente fue masculino, digamos, esa sería la excepción correcta, históricamente fue un trabajo de hombres, hoy en día hay muchas mujeres haciéndolo en todo el mundo, vos sos una de ellas, y sos un orgullo obviamente, sin duda alguna. Te quería preguntar si tenés mujeres a quienes admiras, o quienes son inspiración para vos en tu día a día. Pues la verdad tengo muchas mujeres, pero no son personajes en plan una teoría. No, por eso te pregunto, contame. Son mujeres, son mujeres normales, son mujeres que han luchado, que han podido sobrevivir, que no solamente han necesitado de un hombre para que le mantenga y pueda salir adelante, vamos, que ha salido sola. Y tengo compañeras de trabajo y amigas que me han inspirado bastante, la verdad. Qué maravilla, y es cierto, vos sabés que, te preguntaba justamente por eso, no, como decís vos, no en plan de que me digas una estrella famosa, por el contrario, yo creo que nosotras las personas nos inspiramos más, cuando vemos a alguien de al lado, que nos muestra que sí se puede hacer, o que sí lo logra, y que lo logró justamente porque otras personas le ayudaron, le impulsaron, y la persona aprovechó la oportunidad de buena manera, y con mucho trabajo y sacrificio, yo creo que eso es mucho más inspirador y reconstructivo para alguien para poder salir adelante, ver que los de al lado están saliendo y nos empujamos entre todos, digamos. Sí, la verdad también me ha sorprendido mucho que he visto y me ha gustado muchísimo que hay un montón de mujeres periodistas muy buenas, y me han encantado mucho las entrevistas, eso me ha gustado mucho verlo, también otras de las personas que me encanta y como es, son mis dos abuelitas, una de ellas pues está muerta, pero la otra aún vive, y ese valor que han tenido en aquella época para poder criar a sus hijos, de poder salir adelante, de esforzarse, siendo incluso analfabeta, y yo eso lo valoro mucho. Realmente es un denominador común, ¿verdad?, de muchos paraguayos y paraguayas, que las abuelas nos hayan marcado la vida, ¿verdad?, y nos hayan marcado la vida a base de orgullo, porque nuestras abuelas son nuestros orgullos, porque nosotros decimos, pucha, ¿cómo hicieron todo lo que hicieron sin tener las mismas oportunidades, sin tener el acceso a la educación que tal vez nosotras sí tuvimos, porque justamente ellas entregaron mucho de su vida para que sus hijas y sus hijos tengan un futuro mejor, y a partir de eso, sus nietos y nietas también. totalmente, y claro, eso han hecho un esfuerzo enorme, muchísimo más que el nuestro, y eso la verdad es ser una heroína total. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos, así que, mandarle saludos a tu abuela, ¿cómo se llama tu abuela? María. María. Abuela María, le mandamos un gran saludo desde acá, seguramente que está viendo con mucha, mucha, con mucha, mucha emoción. Bueno, ahora lo que yo te quiero agradecer es que vos nos regalaste algunas imágenes de tu vida, y queremos repasar esas fotos con vos, si es que nos permitís, ¿podemos? Claro, por supuesto. Muchas gracias, vamos a ver la primera foto, ¿qué te recuerda cada momento? Es lo que queremos saber, por eso es que te pedimos estas imágenes. Ahí vamos con la primera. Pues, esa, esa ya es aquí en Barcelona, era, creo que era un día que, fue un día que pasó muchas cosas, fue un recorrido de, de, de Samps hasta Sanceloni, y me acuerdo que creo que se me estropeó la puerta, y había mucha gente, y tuve que salir a arreglarlo, y luego tuvo la gente también ayudando, y todo, pues, no sé, ese día me gustó, porque vi que también, cuando necesitas, está la gente ahí para ayudarte. Qué bueno, qué bueno saber eso, y te voy a decir otra cosa, muy fachera tu oficina, y muy canchera ese look, por favor, me encanta esta maquinista, trendy fashion, fashionista total, me encanta. Sí, otra, otra cosa, fué también otro comentario que leí, que es del uniforme, que quizás, pues, mi novio sea maquinista, y por eso yo no llevo uniforme, aquí en Barcelona, aquí en Barcelona, nosotros podemos elegir cómo queremos ir, o sea, que en eso también tenemos derecho, y si quieres ir de ropa particular, te vas con ropa particular, y si quieres ir de uniforme, vas de uniforme. Total, acá lo que cuenta es cuán buena seas en lo que hagas, seas hombre o seas mujer, ¿verdad? Así que, que sigas luciendo así de fashion, porque te queda fantástica, esa es una foto maravillosa. Bueno, vamos a compartir la segunda foto, ahora con toda la audiencia. Sí, esa foto me encanta, porque esa fue cuando firmé mi contrato indefinido, cuando dije ya, uy, por fin, qué maravillosa. Pepe, 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 me relaja totalmente. Hace que yo me hallo con vos, me emociona, pues yo pucha, contrato indefinido con la empresa más importante, de lo que hace a, a, a los ferroviarios en España, y ahí estás vos, y ese es tu vehículo, así nomás te digo. Sí, Y ese día fue increíble, ese día fue el mejor de todo. Ahí fue cuando todo mi esfuerzo tuvo su recompensa. Qué hermosa. Y además, explicarle a la gente qué implica que sea un contrato indefinido, digamos. ¿Por qué es tan importante? Además, vos sos extranjera. Exacto. Pues eso implica muchísimas cosas. Mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas, mucha cara azul, como aquel que dice. Madre mía, esa foto es la que más me gusta de todas, pero con diferencia. Y luego decir, madre mía, aunque llueve, truene o pase algo, yo voy a cobrar todos los meses. Qué maravilla, ¿no? Y qué tranquilidad poder dormir sabiendo que gracias a tu trabajo y a tu esfuerzo, esa foto es posible. Esa foto engloba todo el sacrificio de la historia de tu vida. Los paisajes de tu vida en una sola foto pueden ser esas justamente. ¿Cuántos metros tiene ese tren? Porque esto también da gusto saber. Pues esto creo que lleva 220 metros. Impresionante. ¿Y eso manejas vos? Sí. Muy impresionante. Bueno, vamos a la foto número 3. Es muy impresionante. ¿Ahí? Esas, cuando subo, esas de la R3 que tienes que subir desde Hospitalet de Llobregá hasta la Tur de Cajarón y luego te quedas a dormir en un sitio de Pucherdá. Esa línea es súper bonita, pero es una de las más complicadas. Y como iba de atuendo con el tren, pues digo, voy a hacerme una foto aquí porque me gusta mucho este sitio y me hice la foto. Porque de cada línea tengo una foto y esa fue la que elegí para ese día. Ese día elegiste vos uniformarte con tu tren porque vos elegiste. Para la foto, para la foto. Sí, para la foto, sí. Realmente hermosos los paisajes que ves. Las fotos tuyas son realmente de película y tu historia también es así de linda. Y creo que tenemos una última foto para compartir con la gente. Sí, esa fue el primer día que empecé a trabajar. Y claro, estaba yo súper nerviosa y entonces justo subió un compañero conmigo y me sacó la foto. Te pregunto algo, ¿no te pasa que cuando ves la foto decís, pobreanga, demasiado miedo tenía esa chica, ¿no te da algo? A mí me suele pasar que veo fotos mías de antes y digo, yo sabía lo que me estaba pasando en ese momento. Sí, yo siempre que veo digo, madre mía, la nerviosa la ya me dio. Pero vos muy chuchi, muy chuchi, en la oficina móvil, acá es todo el primer día. Sí, eso siempre. Pero re nerviosa, re nerviosa, todo chuchupa. La verdad que Angélica, tu historia es maravillosa. Te quiero decir, si es que querés dejarle, no sé si, un mensaje a la gente que nos está viendo. Hay muchas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes que ven este programa, que a mí me da muchísima honra hacer cada sábado. A mí se me cumplió un sueño en medio de la pandemia de conducir este programa maravilloso. Y quiero saber, ¿qué le querés decir a la gente que te está viendo? Que si tiene un sueño, que lo cumpla. Que no es imposible. Aunque no tengas posibilidades, sí que puede. Y hay muchos ejemplos y espero que mi ejemplo ayuda a todos a lograr sus sueños y sus objetivos. La verdad que totalmente de acuerdo con lo que decís, es emocionante tu historia y solamente agradecerte, agradecerte, agradecerte por toda tu valentía, porque sos divina, porque sos re buena onda y porque más gente siga conociendo tu historia y porque haya más maquinistas en el mundo. Y que lleguen los trenes a Paraguay, por favor, que tengamos un buen gobierno que nos traiga trenes y que nos conecte mejor a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Angélica, solamente decirte gracias por tu tiempo de verdad. Muchas gracias a ti, me ha encantado la entrevista y te mando un saludo. Ay, muchas gracias. Te mando un beso grande y mandale un saludo a tu familia, que seguramente que te está viendo también. Y a mi abuelita, abuelita Ceresauro, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanitos también. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias Angélica, de verdad, por este hermoso momento que nos regalas. De verdad, te mando un abrazo grande y hasta España, que llegue todo el cariño que te tenemos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Así pasaba Angélica, Dennis, una tremenda poderosa aquí al aire de Gen, qué hermosas que son las historias de este programa que me permite visibilizar. Y también este programa tiene la oportunidad de visibilizar estas historias con el apoyo de Younique, este lugar maravilloso. Younique sabe que cada persona es distinta y es única, pero hay algo en que todos nos parecemos, ¿eh? Siempre hay algo que queremos mejorar y para eso está Younique, para que vivas tu mejor versión. Younique, estética profesional avanzada, está equipado con todo lo necesario para poder hacerlo. Aparatología de última generación, certificada internacionalmente, tratamientos estéticos de vanguardia y un plantel de profesionales de primer, primerísimo nivel para brindarte siempre lo mejor. Younique está en redes sociales como Younique Paraguay, los buscas en Instagram y también en Facebook, ahí hay un clic, a un clic tenés el WhatsApp para ya estar comunicándote con todo el equipo de Younique que te espera en Augusto Roba, estos 441 esquina Agustín Barrios del barrio Manorá. Younique y descubrí lo mejor de vos. Gracias Younique por acompañarnos aquí en Poderosas. Qué hermoso programa, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Les mando un abrazo grande, cuídense un montón, por favor. Tapabocas, tapabocas, que lleguen más vacunas y yo les dejo con Moda Silvia aquí al aire de Ken. Adiós.